Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, ¿cómo se ve por el título? Voy a enseñaros unas cuantas compras que hice ayer, que salí con mi madre para que ella hiciese compras de reyes y bueno, entramos en unas cuantas tiendas que yo quería y... ¡Voilá! Son tres tiendas, como también se puede poner por el título, Primark, Decathlon y Strybarious del Factory, ¿vale? Del Factory del aeropuerto en concreto. Así que voy a empezar. Voy a empezar por Decathlon. No sé si por aquí lo he comentado, pero bueno, desde hace unos meses estoy yendo a gimnasia, estoy yendo a boxeo y utilizamos, para entrar en calor, utilizamos combas. Entonces, hasta ahora yo he estado cogiendo las que estaban ahí en la clase, pero cada vez están peor, cada vez tienen menos mango, te las coges súper largas, súper cortas... Bueno, el caso es que me he pillado esta comba, ¿vale? En tono azul, porque mis guantes de boxeo son azules. Me costó 4 o 5 euros, no recuerdo muy bien. Y esta la he probado yo allí en la clase, me iba bien, así que la he pillado. Me pillé una toalla de estas súper finitas también en Decathlon, que costaba 4 euros, si no me equivoco. Y es la talla M, hay tres tallas, si no recuerdo mal. No, cuatro. La S, la M, la L y la XL. Esta yo la he cogido para el pelo, ¿vale? Porque no tenía una toalla como tal. Cuando me ducho allí y me lavo el pelo, pues es un engorro no tener toalla, obviamente. Así que me he pillado estas, que ocupan súper, súper poquito. Y lo último que me he cogido, no sé si lo voy a devolver, estoy así, así, no lo sé. Es de la sección de fin de temporada. Y se trata de una camiseta, me probé un top y varias camisetas. El top me gustaba, pero que estaba a 10 euros y lo dejé. Y esta camiseta fue la que más me gustó de la que me probé. Es súper, súper, súper finita. Me gusta mucho cómo me queda, bastante amplia, muy cómoda. Y es una talla M de la marca Calengi, que es una de las marcas de Decathlon, si no recuerdo mal. Se estira un montón, me gusta mucho. ¿Qué pasa? Supuestamente, de rebajas o de lo que fuese, cuesta 13 euros. No sé qué hacer, porque es una camiseta súper simple, pero es la única que me gustaba. Me probé unas cuantas más y no me gustaban. Entonces, por ahora, me lo voy a quedar aquí. Como me da tiempo a ver rebajas, pues miraré si me cojo alguna que me guste más y si no, pues me quedaré con esta. Vamos a pasar a Stradivarius y después enseñar lo de privar. En Stradivarius, como comenté, fuimos al Factory porque mi madre quería mirarse unas cuantas cosas allí. Yo ya había visto unos pantalones, ¿vale? Que de hecho los tengo en otro color y me gustan mucho. Los utilizo un montón en verano para ir a trabajar. Son unos pantalones de tiro alto. Bueno, os voy a enseñar la imagen de estos. En un tono como camel, ¿vale? Y me los pillé en este rosa, borgoña, morado. Es un tono un poco extraño. La talla 38 y en su inicio costaban 23 euros y ahora he cogido por 6. Estos, como tal, no tienen tala. Súper preciosos. Es verdad que el pantalón como tal tiene el borde superior un poco desgastado. Se ve como con más bolita el algodón y tal. Pero es que estos pantalones yo creo que me los compré el año pasado o el anterior. Así que deben de tener tiempecillos. Y una cosa que he visto esta temporada y que de hecho estoy pendiente para si en las rebajas las veía ya no. Porque ya me lo he pillado aquí y no lo puedo devolver. Es un vestido que me flipó. Fui a probarme otro distinto una vez a Stradivario y lo vi y me lo tuve que coger para probármelo. Creo que se llama Midi. La largura que tiene es muy, 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 muy finito. Y es de serpiente. Nunca en mi vida habría dicho que me iba a probar una cosa así. Pero es que me encantó. Porque por arriba es como si fuese una camisa, ¿vale? Pero los botones los tiene escondidos detrás de una sola pita. A la altura de la cintura se normaliza y cae una falda que tiene tablas y encima tiene unas aperturas a los dos lados. Me encanta, me encanta. ¿Qué pasa? En este Stradivario del aeropuerto lo que tienen son casi siempre prendas con taras. Pero en esta prenda en concreto, en la ficha de la tara que siempre tienen pegada no tenía nada. Y yo me lo probé y no conseguí verle nada. Me probé otro exactamente igual de la talla S, por cierto. Sí que tenía marcado y le encontramos cuál era la tara, pero es que este no tenía ninguno. Entonces sospecho que al igual que en este lado tiene el cordoncillo, en el otro está mal. O sea, quiero decir que se ha descosido. Yo sospecho que es eso, me parece una verdadera tontería para ponerlo en tara. Aquí, con chule, que no lo veo. Pero bueno, quizás sí que es eso. El caso es que el vestido me encantaba, la crema Yere va bien. Yo lo miré un montón de veces y no le veía el fallo, así que me lo traje. ¿Qué puedo decir de este vestido? Que en tienda cuesta 30 euros y que a mí me ha costado 13. Un vestido así, tan llamativo, no creo que vaya a llegar a ese precio a rebajas, así que me lo pillé. El vestido que yo fui a probarme a su diestra Ibariu también estaba en esta tienda, lo que pasa es que todas eran tallas M o Ls y me quedaba grande. Yo la talla que me probé en su momento era la S, es la mía, no me iba a gastar 13 euros si me quedaba grande, así que intentaré cogerlo en rebajas y si no, pues bueno. Y vamos a pasar ya a Prime o Primark. Os enseño por aquí que lo tengo fuera un bolso, otro más, después del otro haul me he cogido otro, bueno, aquí yo era una mochila, no hay un bolso. Es que me hacen mucho daño los bolsos que están de 12 a 6. Es un tamaño pequeño pero súper cómodo, caben muchas cosas y tiene la tira grande que se puede regular, ¿vale? No mucho más, por dentro no tiene bolsillo ni nada, simplemente tiene una cremallera y también se puede coger así, aunque no se le puede quitar la tira alta. Me gusta un montón, lo había también en verde y era súper bonito, lo que pasa es que ya dos no me iba a pillar y tenía muchas ganas de un bolso o mochila, porque soy mucho más de mochila, pero bueno, amarillo o mostaza. Había muchísimos, ¿vale? Aunque no encontréis este porque las cosas de Primark vuelan y yo esta vez que he ido ya no estaba la mochila que he comprado otra vez. Hay muchos bolsos y muy continuamente y ahora que deben estar ya las rebajas a la altura que suba esto, pues más aún, debe de haber muchísimas cosas. Y ahora mismo yo hoy estoy a día 20, entonces las cosas de Navidad ya están de descuento y aunque no las había colocado este año, me pillé varias cosas para el día que yo ya tenga mi piso, pues ya tengo más cosas de Navidad porque ya tenía de cuando estuve viviendo sola. Todo de rebajas, ¿vale? De 3,50 a 1,50 me pillé estas tres casitas que tienen una luz dentro que va, si no recuerdo mal, con pilas o con batería. No sabía cuál cogerme, en principio voy a coger la blanca, pero después realmente es que no sabía cómo iba a ir decorada mi casa en su momento. Así que decidí cogerme las tres porque si no pega con todo y me flipa. Y después me cogí otras dos cosas muy molonas. Ambas también de cerámica, me cogí este renito tapándose los ojos que de 7 euros estaba a 3,50. Y este otro que me encanta que es, mi madre dice que es cobre, pero no, es oro rosa. Y estaba de 6 euros a 3. I love it. Este también lo había en pequeño y me parecía súper mono, pero no me terminaba de convencer, estaba entre el pequeño ese y este. Y cuando vi este grande fue como, venga, vale, ok. I love you. Y por otra parte también de rebajas. Esta vez me he cogido todo de rebajas. Ah, no, todo de rebajas no. Me he pillado un set que ya lo he abierto para probarlo y os lo dejo por pantalla. Un set de brochas, estuve mirando varias brochas porque quería probarlas de ojo. Estoy en búsqueda y captura de una brocha, un pincel más bien de lengua de gato porque los míos ya se están quedando viejetes. Y vi unas cuantas opciones en primaria y al final la que más me convenció es este set que trae 5 brochas y el estuchito, que el estuchito me parece genial. Y creo que lo voy a utilizar un montón para los pinceles de ojos que me suelo llevar por 5 euros. Genial. ¿Qué puedo decir? Porque ya lo he probado, lo he utilizado para hacer este maquillaje. Los tengo aquí desde hecho. Los pinceles como tal me gustan mucho porque son bastante cortitos y me parece que para viaje, no para maquillaje profesional, vale, pero sí que para maquillaje de uno mismo. Para tenerlo guardado en un sitio bastante pequeño y llevártelo de viaje es muy cómodo y me ha gustado bastante. Para difuminar tiene estas dos y esta grande me ha gustado. Es verdad que yo utilizo una más grande para la primera sombra que utilice, pero me ha gustado. Y esta sí que concentra bastante más el pigmento, pero no me ha gustado tanto. Después, esta para aplicar la sombra, al inicio ha soltado un montón de polvo porque es que es un pincel para mí como muy denso. Me gusta que tenga menos, que sea más lengua de gato, no tanto pony. Pero cuando le he echado Fit Plus para sacarle más intensidad sí que se ha quedado como más compacto el pincel también porque estaba más mojado. Y me ha gustado mucho como se ha utilizado. Antes de utilizar todos los pinceles los he limpiado con el limpiador de brochas de MAC, vale, para desinfectarlo. Eso siempre que sean nuevas por favor hacerlo la primera vez. Y después estos dos pinceles más chiquititos. Este me ha gustado mucho, sabía que me iba a gustar porque es un pincel que yo ya tengo de Zoeva y me gusta bastante. Tanto para la línea inferior como para hacer un delineado en negro con sombra. Más difuminado que súper evidente, me gusta muchísimo, muchísimo. Y este que en principio lo iba a hacer para las sombras inferiores, como sabía que este me ha gustado mucho, no me he podido resistir. Pues lo he utilizado para el iluminador, para el lagrimal. Me gusta más el que yo utilizo porque es mucho más grande y es más fácil. Pero para difuminar la sombra en crema con más detalle me ha gustado. Y si quieres utilizar algo más de shimmer o algo más especial, creo que este es mucho más detallista, va a un punto mucho más localizado. En conclusión, me parece que es un pack que está muy bien para ojos si no tienes muchos pinceles y quieres probar otros tipos. Antes que los demás, aunque los otros cuesten 3,50, son dos brochas o tres y creo que este merece más la pena. Siguiendo por maquillaje, me compré de 1,50 a 75 céntimos un higienizante o higienizador o como se llame de mano. Este botecito, ahora mismo no tengo ninguno en el bolso porque lo dejé en el coche, así que este pues irá para el bolso. Y un pigmento que estaba de 3 euros a 1,50. No lo he abierto todavía porque hoy no me pegaba ni con cola. Quiero probarlo estos días, daré mi opinión por Instagram. Seguramente ya la habré dado, de hecho. Tiene la tapa, ese efecto de NARS, de los productos de NARS en plan terciopelo. No es terciopelo, no, pero es suave y va a costar la misma vida verlo, seguro. Es el tono Nightfall. Se le ha caído la almohadillita que lleva aquí en blanca siempre. Y trae un protector. Tiene un tono muy bonito, pero creo que es que son dos tonos. Una parte del pigmento es negro y otra parte es azul. Es un color que es bastante chulo. No tiene así nada muy especial, pero por 1,50. Está guay, no tenía ningún tono de pigmento así. Y por último me pillé dos camisetas que estaban de 3 euros. No, una costaba 3 euros, la otra costaba 2,50. Estaban a 1 euro. Es que yo con esto no puedo resistir. Es verdad que había muchos más modelos y algunos de ellos me gustaban bastante, pero me cogí estas dos, porque sí. Esta es un azul súper bonito, me encanta este tipo de azul. Y pone bonjour. No. Spoiler. Esta camiseta es en un tono azul y pone comme ça, comme ça, comme ça, francés, vale, como más o menos lo que vendría a decir. Me la pillé en la talla 40, vale, lo que sería una L creo yo, un poquito más amplia. No me la he probado, me la voy a probar primero para el clip. Y diría si ok o no, ok. Depende de cómo me parezca que me queda, porque es que ya digo que no me la he probado. Estuve muy tentada a cogerme la máxima talla que hubiese, pero como no estaba segura, me pillé un poquillo más ancha de lo que me quedaría a mí perfecta, porque es que a mí me gustan las camisetas anchas, vale. Y la otra es en un tono celeste con este cuello azul marino que me encanta, es que me encanta, solo tiene en el cuello, vale, si lo tuviese en la manga ya sería perfecto, pero no. Y en este caso pone bonjour de muchos colores. E igualmente es que me encanta, me encanta. Estoy deseando ponérmelas, pero yo sé que estas camisetas van a ser camisetas de verano a full, pero es que por un euro no las podía dejar allí. Ya digo que había más, pero a mí es que me gustaron estas por tema más personal, y que el color también es muy bonito. Y nada más, eso es todo, espero que no se haya hecho súper extenso y simplemente quería enseñar las cosas antes de guardarlas, porque ya va todo a guardarse. Con rubé es imposible tener las bolsas por medio. Si te ha gustado el vídeo, le des a like, lo compartas para que lo vea más gente y te suscribas para ver más vídeos de este tipo, que últimamente estoy subiendo demasiados hauls para el carro ya, María. Hasta el próximo, un besote gigante. ¡Gracias!